Esto es muy serio, amigos. Un nuevo informe de Franchise Consulting Group ha revelado que el modelo de negocio de McDonald's está agonizando. Lo creas o no, la mayor cadena de comida rápida de todo el mundo se enfrenta a un creciente malestar entre los franquiciados, que generan más de dos tercios de sus ingresos en Estados Unidos y afirman que la empresa va por mal camino. Una de ellas se ha declarado en quiebra y se ha declarado en bancarrota hace solo 45 días. Y personas conocedoras del asunto afirman que los riesgos sistémicos están aumentando rápidamente para el minorista de servicios alimentarios, dado que alrededor del 30% de los franquiciados son actualmente insolventes. Para empeorar las cosas, a finales de 2023 podrían desaparecer 2.000 restaurantes McDonald's. La presión de los reguladores, las tensiones laborales y las pérdidas financieras pueden obligar al gigante de la comida rápida a reducir drásticamente su presencia en establecimientos físicos este año, ya que se enfrenta a un ajuste de cuentas tras años de mala gestión, según el análisis. Tenemos mucho que contar en este video, pero antes de continuar, le rogamos que apoye nuestro trabajo con un me gusta y no olvide suscribirse a nuestro canal. Un nuevo informe publicado por Franchise Consulting Group revela algunos riesgos realmente grandes a los que se enfrenta la cadena de comida rápida más grande del mundo. Los analistas afirman que, por primera vez en más de 40 años, las filas de los franquiciados de McDonald's están menguando y cientos de ellos se encuentran al borde de la quiebra. El informe señala que la dirección se esfuerza por justificar el aumento de los cánones y otros cargos a los franquiciados. ¿Qué ya tienen que hacer frente al aumento de los salarios y a la incesante subida de los costes de ingredientes y envases, que han ido erosionando los beneficios en los últimos años? Los franquiciados gestionan el 95% de los locales de McDonald's en Estados Unidos y generan alrededor del 70% de los ingresos del país. La Asociación Nacional de Propietarios estima que los restaurantes McDonald's, de media, generarán menos efectivo por segundo año consecutivo en 2023. Y eso complicará aún más la situación de los operadores que no sean financieramente sólidos. En un comunicado enviado por correo electrónico, McDonald's reconoció que la inflación ha recortado la rentabilidad para los franquiciados el año pasado. Pero los ejecutivos argumentaron que los mayores costes operativos eran necesarios para mantener a la compañía alineada con sus objetivos de expansión a largo plazo. Los franquiciados, acuciados por el aumento de los costes y quejosos por las nuevas normas de explotación, se van a reunir este mes con el Consejo de Administración de la Empresa para exponer su caso en persona. La sesión dará a los operadores la oportunidad de compartir con el Consejo de Administración por qué creemos que estamos en un camino destructivo, dijo un grupo de propietarios en un boletín. Respaldados por analistas, muchos de ellos temen que el sistema de franquicias se acerque a una crisis grave, y algunos llegan a sugerir que el modelo de negocio está condenado. Lo que también salió a la palestra es que los franquiciados están en desacuerdo con la dirección del CEO Chris Kampsinski. Los franquiciados se han quejado de la naturaleza errática del proceso de toma de decisiones corporativas de McDonald's. Y consideran que la dirección de Oakbrook es incoherente y se caracteriza por saltar de un plan de marketing fallido a otro. El director general está sembrando las semillas de nuestra desaparición. Somos un restaurante de comida rápida, no un fast casual como Five Guys o Chipotle, dijo un franquiciado. El sistema está muy perdido en este momento, dijo otro franquiciado. Nuestros menús todavía están hinchados. Seguimos intentando hacer demasiadas cosas para demasiada gente. Desde el punto de vista del franquiciado, las cosas no funcionan. El descontento representa un riesgo para los planes de crecimiento de McDonald's, como explica John Gordon, asesor de restaurantes y franquicias. Si este descontento lleva a los franquiciados más veteranos a colgar la toalla, McDonald's correrá un riesgo operativo inherente, porque los franquiciados de reemplazo pueden no estar tan bien capitalizados, dijo. Los nuevos franquiciados se enfrentarían probablemente a mayores costes de endeudamiento, lo que reduciría su potencial de beneficios, añadió. Lauren Silverman, analista de Credit Suisse, se hizo eco de las preocupaciones de Gordon y estimó que, en tal situación, el franquiciado medio de McDonald's podría perder 200 mil dólares anuales por establecimiento. La presión sobre la rentabilidad tensa los lazos, dijo Silverman. En estos sistemas de franquicia, cuando los flujos de caja y los beneficios se ven presionados, todo empieza a desmoronarse. En un estudio financiero del grupo Nomura, un franquiciado declaró que la empresa está sumida en una profunda depresión. Nada está cambiando, y expuso que aproximadamente el 30% de los operadores son ahora insolventes. Otro franquiciado citado por el informe de la FCC llegó a especular que McDonald's se enfrenta literalmente a sus últimos días. Por desgracia para algunos operadores, ha llegado el momento de decir adiós. Es el caso de Reese Enterprises, que explota varios restaurantes McDonald's en Pittsburgh y se declaró en quiebra hace unos 45 días. Con un pasivo de 10 millones de dólares y cientos de empleados, el franquiciado busca protección judicial para reestructurar su deuda, según revelan los documentos. Muchos otros pueden seguir el mismo tortuoso camino, especialmente los operadores que están siendo demandados por trabajo infantil, informa CNBC. Más de 300 menores, entre ellos dos de 10 años a los que no se pagaba, fueron encontrados trabajando en contra de las leyes laborales federales en los restaurantes franquiciados de McDonald's en Kentucky y otros estados. En total, las franquicias se enfrentan a cientos de miles de dólares en multas civiles. La división de salarios y horas de trabajo del departamento determinó que tres franquicias distintas que operan 62 locales de McDonald's en Indiana, Kentucky, Maryland y Ohio violaron las leyes laborales federales. Al emplear a 305 niños para trabajar más horas de las permitidas legalmente, así como para realizar tareas ilegales para trabajadores jóvenes, según datos del departamento. Estos informes son inaceptables, profundamente preocupantes y van en contra de las altas expectativas que tenemos para toda la marca McDonald's. Tiffany Boyd, vicepresidenta senior y jefa de personal de McDonald's USA, dijo en un comunicado a NBC News. En 2022, la división del departamento de trabajo descubrió que 688 menores fueron empleados ilegalmente en puestos peligrosos, el recuento anual más alto desde el año fiscal 2011. La división expuso que un niño de 15 años se lesionó en junio de 2022 en Tennessee mientras utilizaba una freidora. Un niño lesionado en el trabajo es demasiado. Las leyes de trabajo infantil existen para garantizar que cuando los jóvenes trabajan, el trabajo no pone en peligro su salud, bienestar o educación, dijo Garnett Civils. En consecuencia, la junta directiva decidió cerrar 700 locales en 2023, entre ellos 322 restaurantes que infringían las leyes laborales, así como tiendas de bajo rendimiento que no han cumplido las expectativas de beneficios de la empresa en los últimos tres años. En abril, McDonald's dijo que no le preocupaban los cierres debido al gran tamaño de la empresa. La medida no supondría una disminución de su cuota de mercado, afirmaron los directivos. Sin embargo, para sus franquiciados, el panorama es mucho peor que el simple cierre de 700 establecimientos. Un nuevo proyecto de ley aprobado tanto en Virginia como en California pone a más de 1.600 restaurantes McDonald's en peligro de cierre definitivo para finales de año. A fecha de 22 de mayo, California cuenta con 1.218 locales McDonald's y Virginia con 455. En total, ambos estados suman el 12% de todos los establecimientos de la cadena en Estados Unidos. El proyecto de ley FAST, que ya fue aprobado por el Congreso, obliga a los restaurantes de comida rápida a pagar a los trabajadores un salario mínimo de 22 dólares por hora, con un aumento anual del 3,5%. La industria de la comida rápida se ha opuesto a esta medida, y el presidente de McDonald's USA, Joe Olinner, tiene mucho que decir al respecto. Según Olinner, el proyecto de ley hace prácticamente imposible gestionar restaurantes comerciales en Estados Unidos. Argumentó que el proyecto de ley está poniendo las decisiones empresariales esenciales en manos de un consejo no elegido de iniciados políticos en lugar de los propietarios de negocios locales y sus equipos. Como resultado, esto podría fracturar toda la economía. Por si fuera poco, Olinner advirtió de que pagar a los trabajadores de la comida rápida ese salario podría aumentar el coste de comer en McDonald's hasta un 20%, lo que sería inasequible para muchos clientes. Por esa razón, seguir haciendo negocios tanto en California como en Virginia sería imposible. En estos momentos, los consumidores ya están arremetiendo contra el gigante de la comida rápida después de que sus precios alcanzaran nuevos máximos alucinantes. Algunos estados cobran ahora más de 8 dólares por el icónico sándwich Big Mac. Se trata de una subida masiva, teniendo en cuenta que en 2020, el sándwich Big Mac tenía un precio medio de solo 4,95 dólares. En los últimos meses, los clientes han tomado las redes sociales para expresar su indignación por los nuevos precios. Dicen que la cadena se ha vuelto excesivamente cara, mientras que la calidad se deteriora. Para los consumidores, algunos de los mayores atractivos de comer en cadenas de comida rápida son la comodidad y la conveniencia, pero el mayor de todos ellos es sin duda la asequibilidad. Desde 2020, los precios de la comida rápida han subido un 15%, pero los aumentos que los clientes están notando ahora mismo son mucho mayores que eso. AntikTaker se hizo viral recientemente por dejar al descubierto unos precios de McDonald's escandalosamente altos. En el video, que ha recibido cerca de 280 mil visitas, hacen zoom sobre el menú de McDonald's en un local de Connecticut, mientras comentan los precios disparatadamente altos de los platos combinados. Un combo Big Mac, por ejemplo, costaba 16,89 dólares, mientras que un combo de sándwich de pollo Mac Crispy costaba 16,69 dólares. Otras variaciones de la línea Mac Crispy tenían precios aún más altos, como el Spicy Deluxe Mac Crispy, que costaba la friolera de 17,89 dólares. El video ha recibido más de 3,800 comentarios de otros usuarios que afirman que los elevados precios son la prueba de que McDonald's se ha vuelto más caro de lo que vale. Que se queden con esas hamburguesas, nunca pagaré eso, comentó uno. Ahora tengo una razón para decirles a los niños que tenemos comida en casa, dijo otro. En el último rincón, McDonald's dijo que los precios más altos del menú ayudan a la empresa a superar las estimaciones de beneficios e ingresos. En realidad, la empresa se está sometiendo a la ira de los clientes al subir los precios porque necesita mejorar el flujo de caja en 2023. Así lo confirmó a ABC News una fuente familiarizada con la situación. Y mientras los clientes de McDonald's se enfrentan a facturas más elevadas por la comida rápida, la propia empresa también se encuentra en pleno ajuste de cuentas sobre su futuro. En marzo, los minoristas cerraron todas sus oficinas en Estados Unidos y revelaron planes para despedir a cientos de trabajadores durante una importante reestructuración de la plantilla. La empresa dijo que quería garantizar la comodidad y confidencialidad de su personal durante el periodo de notificación y que celebraría todas las reuniones de notificación de forma virtual. McDonald's declinó a hacer comentarios sobre el memorándum o los despidos después de que Wall Street Journal se hiciera. ¡Eco del mismo! En sus restaurantes, los recortes de empleo podrían afectar a miles de personas, ya que el gigante de las hamburguesas se prepara para recortar miles de millones en lo que considera costes innecesarios. Dentro de unos días se publicará su informe de resultados, que pondrán muchas preguntas en perspectiva. Las quiebras, los cierres y los despidos demuestran por qué los analistas creen que el modelo de negocio de McDonald's se está derrumbando. Y aunque es seguro decir que la empresa no desaparecerá pronto, los problemas a los que se enfrenta podrían remodelar la marca para siempre. La antaño barata y popular cadena de comida rápida se está convirtiendo en un lujo para millones de estadounidenses. Y a medida que pierde las características que la convirtieron en un gran éxito no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo, podemos entender definitivamente por qué los operadores dicen que McDonald's va por un camino destructivo. Gracias por vernos.